Pues ya tenemos la resolución ya oficial de la Cámara de Comercio donde han aprobado el desistimiento de este señor, ¿no? Cosa que ya nosotros, pues de un inicio lo habíamos manifestado, ¿no? De que en este tema, la, digamos, la resolución que tomamos nosotros de poder dejar sin efecto el contrato, al final ha dado sus frutos. Para el burgo maestre, el hecho de que el gerente de la empresa Perú en Radio Televisión Internacional, Jean Piero Yarzábal, haya desistido de la demanda interpuesta en la Cámara de Comercio, obedecería presuntamente a que el empresario presentó documentos falsos para formular tal acusación, y el temor a ser descubierto lo haya obligado a retirar la acusación. ¿Por qué ese señor así tan fácil de renunciar, no? Son 92 mil soles que, en un inicio, él siempre venía exigiendo a la municipalidad. Nosotros tenemos información porque sobre este tema está también la Contraloría, porque hasta donde tenemos conocimiento que este señor renuncia, porque en toda la documentación que ha presentado para la compra o para la venta de los accesorios, ha presentado documentación falsa. Parece ser que toda la documentación que él ha presentado, factura sobre todo, son falsas. Marcelo Jacinto dijo que con la información que le brindaron interpondrá una cuarta denuncia en contra de Yarzábal, esta vez por falsificación de documentos. Que en su momento la Contraloría nos entregue la documentación porque nosotros vamos, sobre este caso vamos, detener la documentación, vamos a entablar otra demanda, que sería por falsificación de documentos, ¿no? Porque tampoco va a pretender así tan fácilmente pues librarse y burlarse en este caso de la municipalidad, sobre todo que ha creado una sensación dentro no solamente del distrito, sino que esto fue en algún momento puede connotación nacional, ¿no? Porque tenga en cuenta que esto llegó hasta el mismo Congreso. La autoridad de DIL también confirmó que el juez Gilberto León del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia dispuso formalizar y continuar con la investigación por el delito de apropiación ilícita en contra de la esposa del cuestionado empresario Tania Ortiz por negarse a entregar los bloqueadores de celulares donados a la comuna distrital. Lo han declarado procedente, esta denuncia que hemos hecho, ya lo están pasando al Poder Judicial, para que ya sea el Poder Judicial quien haga las investigaciones, bueno, y ya tenga que actuar, sancionar de acuerdo a la ley, ¿no? Porque tampoco se pueden burlar así nada más, de decir, hoy te doy y te quito y ya no te entrego. El alcalde no descartó buscar el apoyo de otras autoridades para adquirir los bloqueadores de celulares y concretar su instalación en el penal El Milagro.